Hola, cuando os oigo decir, a partir de cierta edad ya no podemos usar vaqueros o los vaqueros ya no me quedan como cuando tenía 20 años, ¿cierto? Nada nos queda como cuando teníamos 20 años, igual hasta nos queda mejor. Pero no podéis renunciar a los pantalones vaqueros. El vaquero es un básico, siempre tiene que estar en nuestro armario, pero sí que es verdad que tenemos que buscar aquel vaquero que nos sienta de maravilla. Porque no a todas las edades nos sientan bien los mismos vaqueros. Lo que sí es verdad es que en los últimos tiempos sólo encontrábamos en las tiendas el vaquero de cintura baja y ajustado. Y claro, esto sólo te sentará bien si tienes las piernas largas y estás muy delgada. Buscar tu vaquero ideal puede llevarte tiempo, probarte, no pierdas la paciencia. Pero, como las modas vuelven, los diseñadores nos están trayendo de nuevo aquellos pantalones de los años 70, ¿os acordáis? Los pantalones de cintura alta y pernera recta. ¿Qué ventaja tienen estos pantalones? Bueno, pues que van a disimular cualquier tipo de pierna, ¿vale? Tu muslo no se va a ver, si es ancho, si es estrecho, no importa, y sobre todo que van a hacer tus piernas más largas. Luego yo te aconsejo que pruebes este pantalón. Ya sé que llevamos muchos años sin verlo y bueno, nos va a resultar un poco chocante, pero os aseguro que además de volverte a tus años jóvenes, te va a encantar. Si me preguntáis ¿con qué lo podemos combinar? Bueno, hay muchas maneras y os dejo a vosotras que encontréis la vuestra, pero yo os voy a dar tres ideas. Primera propuesta. Combina este pantalón con otros dos básicos, un blazer americana, que puede ser lisa o no, y una camisa blanca, la eterna camisa blanca que tampoco puede faltar nunca en nuestro armario. Verás como es un acierto seguro esta combinación. La puedes usar en cualquier ocasión. ¿Y qué os parece combinarlo con una maravillosa camisa estampada que nos alegre el día y una prenda corta? Como es un pantalón de cintura alta, una prenda corta le quedará siempre muy bien. Y además os sentiréis diferentes. Y por último, mi propuesta más nostálgica. Volvamos a los años 70 completamente. Vamos a combinar el pantalón con un polo retro también, que nos recuerde esos años y sobre todo un poncho, que además ahora también están otra vez de tendencia y la combinación os volverá a cuando teníais 20 años. No hace falta que el pantalón os sirva como cuando teníais 20 años, pero os vais a sentir como si los tuvierais. Mi última recomendación para todos los estilismos. Este tipo de pantalones van mejor con un poquito de tacón. Recordad que el pantalón llegue cerca de la puntera. Así que ya veis, nada de renunciar al pantalón vaquero. La cuestión es buscar el vuestro. Ya os he dado una propuesta, pero hay muchos. Buscad y buscad. Porque un pantalón vaquero que os siente bien es un tesoro. Hasta la próxima.